Tomaste el control de mi corazón desde el momento en que te conocí. Ahora, la dueña de mi corazón eres tú. Cuídalo y dale lo que quiere. Te quiero. O te pren kontrol kem, depi moman mwen te renkontri ou. Kouñe ya, met kem se ou men. Pren swen li, epi bali saliv li, mwen remen ou. Tomaste el control de mi corazón desde el momento en que te conocí. Ahora, la dueña de mi corazón eres tú. Cuídalo y dale lo que quiere. Te quiero. O te pren kontrol kem, depi moman mwen te renkontri ou. Kouñe ya, met kem se ou men. Pren swen li, epi bali saliv li, mwen remen ou. Vocabularios. Tomar. 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 Pren. Mi corazón. Kouñe. Mi corazón. Kouñe. Kouñe. Momento. Momant. Momento. Momanto. Duenho. Dueña. Met. Dueño. Dueña. Met. Tú, u, tú, u, todo lo que, tutsa, todo lo que, tutsa, todo lo que quieras. Tutsa, u, v, li, todo lo que quieras. Tutsa, u, v, li. Tutsa, u, v, li, todo lo que, tutsa, todo lo que quieras.